Celebramos la Santa Misa en este miércoles de la Semana XXVII del Tiempo Ordinario. Estamos a las puertas del pilar. Esta celebración que, junto con la Virgen del Rosario en octubre, marca el sentido también del mes en el sentido también mariano a Jesús por María. Y hoy aquí celebramos, hacemos memoria de Santa Soledad Torres Acosta. Soledad Torres Acosta que nace en Madrid a principios del siglo, la primera mitad del siglo XIX, vive en la zona de Chambery, en una familia que le da una educación esmeradamente cristiana. Ella misma, desde su fe, también se dedica al servicio y al amor y la caridad con los enfermos necesitados. Un día, casualmente, el párroco de Chambery piensa en que hay muchos enfermos que no tienen cómo pagarse los tratamientos ni las curas. Y entonces ve en Soledad una mujer capaz de seguir un carisma que es el que se fundara, que es las siervas de María, ministras de los enfermos. En muchos lugares conocidas porque, sobre todo, actuaban como verdaderas enfermeras entregadas a Dios, cuidando de los enfermos por las noches. Madre Soledad da un impulso a la fundación, pero surge en las cruces y ella misma, en ese sufrimiento, será apartada, aunque al final será nuevamente repuesta al final de su vida, y su congregación está extendida como ese carisma y ese soplo también del Espíritu en aquel tiempo para nuestros días. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá, Aquí estoy, cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Palabra de Dios. Te alamamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que teme al Señor. En su casa habrá riqueza y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Dichoso quien teme al Señor. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso quien teme al Señor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte. Y el Rey les dirá, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, y da el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre o con sed o forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos. Y él replicará, os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y ahora, palabra del Señor, nos sentamos un instante. Claro, dice el refrán que obras son amores y no buenas razones, dice el refrán. Ahora vamos a ir un poco más allá. Todo lo que acabamos de ver aquí tiene su sentido. ¿Recordáis que decía una vez aquella frase de Món Balthasar? Quien no reconozca a Cristo en el Sagrario no le podrá reconocer en los demás. No caigamos en esa tentación de haga lo que haga con tal de ayudar al otro. No, eso es pura filantropía. Filantropía es hacer el bien por hacer el bien y ya está, pero nada más. Pero cuando San Pablo te dice es que el amor no es simplemente ya pudo dar todo, ya pudo incluso dejarme quemar vivo en las llamas, ya pudo dar todo mi dinero a los pobres, que si no tengo amor. Porque el amor es paciente. Porque el amor no se engríe. Porque el amor no es maleducado. Porque el amor todo lo soporta. Ah, claro. Cuando amas, realmente descubres a Dios en los demás. Cuando amas, dejas que Dios entre en tu vida. Ah, claro. Si no de lo demás, ¿qué? Ojo, si todo lo bueno que hagas, ya dice el Señor, no se quedará sin su paga, pero porque sigues al Mesías. Ah, claro. ¿Qué te viene a decir hoy a Dios? Hoy Dios aquí. Pues una cosa muy sencilla. Que Él te pone el examen fácil, como hemos dicho alguna vez. Te dice las preguntas. Mira, te voy a examinar de esto. Lo dice San Juan de la Cruz. Y Santa Soledad Torres Acosta lo tuvo siempre claro. Tú tienes claro que te tienes que dejar querer por Dios. Tú tienes claro que tienes que intimar aquí con el Señor cada día. Tú tienes claro que cada día, según intimas con el Señor, tienes que llevarle como un sagrario permanente en tu corazón. Y así tienes que ser sagrario para los demás. Porque si llevas a Cristo, amas de verdad. Si llevas a Cristo, acoges de verdad. Si no sabes qué pasa, que hoy sí, mañana sí, al día, al tercer día, y cuando hablamos de enfermos mucho más, mira, Soledad Torres Acosta cuando funda. Lo funda desde el corazón y desde el espíritu, que es el amor de Dios. Aclaro. Porque si no lo haces así, ¿sabes qué pasa? Que al final dice el Señor. Si amas a los demás, ¿cómo hacernos paganos solamente qué mérito tienes? Nada. Si te metes desde Dios, entiendes lo que es amar, lo que es querer, lo que es vivir. Y a Dios hay que vivirle para el día que te encuentres con decir, Señor, yo quiero estar contigo. Y porque realmente he amado por ti, me he dejado amar por ti, desde ti he amado a los demás, ahora tú me lo vas a premiar. Ah, claro. Pero si yo prescindo de Dios, mira, cuando lees el Evangelio, el Señor te dice claramente, hereda el reino eterno preparado para ti desde la creación del mundo. Y a los otros, el reino del mal, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, no era para ti. Pero, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Qué pasa? Hay que ponerse los pelos de punta, no, pero decir que Dios te pone el camino. Si tú prescindes de Dios, tú te apartas. Porque cuando escuchas la parábola de los talentos, el Señor dice, por tu mujer te condeno, no por mí, sino por lo que tú has dicho. Porque Dios viene a pagar a cada uno según sus obras. O intima más que nunca con el Señor. Dile al Señor que le quieres. Y que quieres que te inspire ese amor a los demás, Él. Que sin Él no es posible nada. Que nadie puede decir, como dice San Pablo, que Jesús es Señor si no es por la acción del Espíritu. Y así lo tenemos que tener cada día. Y así lo tenemos que vivir cada día. Y así lo tenemos que dar cada día. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a visitar a los demás? Mira que, como te digo, desde Dios es posible. Pero sin Dios, ¿sabes qué pasa? Que el primer día atenderá a un enfermo. Si no tienes capacidades de Dios, al final dices, ¿y esto? ¿Esta persona? ¿Qué pasa entonces? Que al final dices, ves solamente la humanidad y las miserias. Y no ves a Cristo que en la cruz asume los pecados y miserias de los hombres. Para que tú vayas trabajando desde la cruz por los demás. Y para que vayas teniendo tantas privaciones por los demás. Hazlo así. Porque Dios te lo pagará. No te olvides un detalle. Dios es el mejor pagador de todos. Dios es el que mejor te puede recompensar. Hazlo todo por Él, ¿sabes? Que muchas veces, ¡ay, estoy haciendo esto y no me compensa nada! Sí, que de humanamente a todos nos pasa. Que te gusta, que te reconozcan, que te agradezcan. Pero no te olvides de un detalle. Los hombres te pueden dar un premio Nobel. Te pueden poner una calle para toda la... Mientras dure el mundo. Pero Dios te premia a lo Dios. Como veremos dentro de 15 días o dentro de 20 días, el Día de Todos los Santos. Te premia a lo Dios que es para darte toda la vida para siempre. Para siempre es una eternidad donde no corre ya el tiempo. Sino para toda la eternidad. Siendo siempre feliz con Dios. Así te lo va a premiar Dios. Porque es el mejor pagador y porque no se deja vencer en generosidad. Pídele a Dios siempre esa ayuda. Pídele a Dios que siempre te acompañe. Déjate inspirar por Él como Santa Soledad Torres Acosta su amor. Desde el amor da esperanza a los demás. Muestra a los demás que si te acercas a ellos y les ayudas y les quieres es porque tienes a Dios. A pesar de tus pecados. Tienes a Dios. Y quieres dar a Dios. Y te llenas cada día aquí de Dios porque eres pecador. Porque eres imperfecto. Porque no eres bueno. Y vienes a pedirle a Dios que te haga bueno porque no lo eres. Y una vez que Dios te vaya ayudando a ser bueno, que nunca lo serás porque siempre vas en el camino de perfección, confirma en la fe a los demás. Entonces, pero mientras tanto, ponte tú las pilas primero. Bien, pues en este día vamos ya a continuar con la celebración. Y le vamos a pedir al Señor por intercesión de la Virgen de San José y hoy de Santa Soledad Torres Acosta. Tocando ya este día del pilar. Dicen los papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, que España es tierra de María y tierra de santos. No te olvides que porque la Virgen le dijo a Santiago, desde aquí protegeré y será un pueblo para mi hijo y será una gran nación. Por eso de ahí ha salido Teresa de Jesús, Juan de la Cruz o incluso Soledad Torres Acosta. Por eso han salido. Bien, pues vamos a pedir al Señor por intercesión también de la Sagrada Familia y de esta santa y de Santa Soledad que nuestra vida sea. Que Él impregne como Santa Teresa que celebraremos el domingo, aunque no sea fiesta este año porque es domingo. Pero Santa Teresa que tuvo esa transverberación donde el ángel le atravesó el corazón con ese amor de Dios. Pide que el Señor te aterriese cada día con su amor y que lleno y llena de ese amor lo des a los demás atendiendo a todos con ese amor que todo lo aguanta, que todo lo soporta y que lo vive todo desde el amor y desde la caridad sin límites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!